¡El Chavo! ¿Son churros? ¿Son churros? ¡Sí, son churros! Están azucaraditos y doraditos, ¿verdad? Sí, están azucaraditos y doraditos. ¿Churros? Tienen que ser muy sabrosos, ¿verdad? Sí, son muy sabrosos. ¿A cómo echan el churros? ¿Qué te importa? Perdóname, mi amigo, perdóname. Solamente un pesito. Un pesito. Profesor, pues entonces déme quince. ¿Quince? ¡Claro que sí, claro que sí, ñoño! ¿Te los envuelvo? No, no, me los voy a comer aquí. ¿Te vas a comer ahorita los quince churros? Bueno, es que tengo muy poquita hambre. Sí, claro que sí. Y además no es asunto tuyo, chavo. Cállate. Ñoño, ¿pero si me comieras uno de los churros? Ay, no, chavo, ¿por qué? Porque después no me van a alcanzar. Claro, chavo. ¿Cómo? ¿Cómo crees que quince churros van a llenar todo esto? Mira. Digo, digo. Nada, nada. Quince, quince. Pues, por lo insidioso, los churros se van a convertir en ingrudo dentro de la panza. Miro, eh. Miro, eh. ¿Y a ti qué te importa? Igual más, lárgate de aquí. ¿Vámonos? Sí, sí, cierto. ¿Ah? ¿A ti qué te importa? ¡Come tortas! Ay, tortas. Ay, sí, yo creo que mejor voy a comer tortas en lugar de churros, ¿verdad? Mira, a ti te dije que te largaras de aquí, ¿no? Tortas. Sí, tortas. ¿Cómo tortas? ¿Tortas? ¿Sabes qué, ñoña? Yo sé de un lugar donde hay unas tortas de jamón. ¿Y qué? ¿Me llevas? ¡Vámonos! 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 ¡Tortas! ¡Y yo no he vendido ni un mugroso churro! ¡Tortas! Oye mami. ¿Dónde? ¿Qué dos gorros de los vendedores de churros se usan para limpiadas fuera de dos zapatos? Claro que no, tesoro. Pues entonces... ¡El gorro que tanto trabajo me costó hacer! ¡Oigame! ¿Qué se imagina que está usted haciendo? ¡Es quitándome mi coraje! ¡Súcia! ¡Súcia, perdón! Es que estaba yo, yo... ¡Sí, ya me di cuenta! ¡Levante ese gorro! ¡Sí, Súcia, sí! ¡Ahora póngaselo! ¡Sí, Súcia, sí! ¡Sí, Súcia! ¡Ahora tome! ¡Venga, mi amor! ¡Sófonos, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Sí, mami! ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Súcia, sí! ¡Mi да! ¡Hmm, sí! ¡Ay, va! ¡Ah, no!